La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó los avances de las obras del proyecto Alameda del río Tuluá durante un recorrido por la ribera del río Tutelar, en donde revisó la intervención en infraestructura que adelanta el departamento, el cual le cambiará la cara a este importante sector y potenciará el turismo. Fuimos hasta ver cómo va a ser el puente, a conocer cómo es que lo hacen, porque a veces uno cuando molesta ya y dice que ¿por qué no hacen la obra rápido? Pues es que hay dificultades porque es difícil hacerlos. Entonces, pues decirles que va muy adelantado, esperamos en febrero, final de febrero, marzo, estar entregando la obra. Es una obra que le va a generar muchísimo turismo al municipio de Tuluá y pues por supuesto generación de ingresos, que es lo que más buscamos, empleo y generación de ingresos para la gente que con estas obras es posible hacerla y más si genera turismo, pues con mayor razón. Es que con una inversión de más de 3.800 millones de pesos, el gobierno departamental apoya esta iniciativa del municipio de Tuluá para el embellecimiento de la margen occidental del río. Así que pues estamos de verdad muy contentos de que esté avanzando a tan buen ritmo y yo lo único que espero es que ustedes, pues la veeduría esté ahí muy presente para que todo se vea cómo se está haciendo y qué está pasando, pero realmente veo que van muy adelantados. Además, ya está lista para su inauguración la vía Tuluá-La Marina que comunica el casco urbano de esta localidad con una parte importante de la zona rural, caracterizada por ser una gran despensa agrícola del centro del departamento. La vamos a hacer el 25, que es domingo, a las 10 de la mañana, pero queremos hacerla en la marina, en el Coliseo, para que no haya problema, que si hay lluvia, pues estemos allí en el Coliseo y la gente pueda estar. Entonces lo vamos a hacer el 25 a las 10 de la mañana y están cordialmente invitados todos. Además, vamos a hacer otras obras, ya vamos a empezar la licitación de la planta de tratamiento de Nariño, estamos haciendo el acueducto de Tres Esquinas, estamos haciendo el Coliseo de Buenos Aires y ya se adjudicó la obra de Puerto Frazadas San Rafael. Esa es una obra por 10 mil millones de pesos y ya se adjudicó, o sea que yo creo que en el mes próximo ya estamos empezando obra.